Pobrecita 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 Marily que era tan buena todo el mundo la quería Marily que era tan buena todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella Como yo era su amigo, yo seré verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Como yo era su amigo, yo seré verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Para que recorque el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Para que recorque el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino mamá A gozar, esto se llama sabor Para ti Para siempre Marily, para siempre Ya tú sabes Se fue